El Fueg es un Rey Él no sentirá su propio olor a su piedad Serás uno más, otro nombre en otro papel Está alcanzando desde el sillón, intocable en su posición Su capa negra es un ataúd y su conciencia duerme en él ¡Gracias! ¡Gracias! Un juicio para el juez ¡Un juicio para el juez! ¡El circo va a empezar! Redoble de tambor Empieza, señoría Marta